Amigos, hoy se inicia el Mundial Qatar 2022 y tenemos el primer partido de inauguración que es entre Qatar y Ecuador. Amigos, si tú no quieres perderte ninguno de los partidos de este Mundial, el libro te trae una opción para poder agregar todos los partidos a tu calendario de Google. Ingresamos a la página, yo dejaré lo que es en la descripción del video, y nos vamos hasta la opción, acá tenemos Descarar Calendario Qatar 2022. Tenemos para celular, ya sea Android, y también tenemos para computadora. Como yo lo estoy haciendo en una computadora, hago clic en esta opción, voy a esperar unos segundos, y me va a cargar de esta manera. Le doy clic sobre el botón Agregar, vamos a esperar unos segundos. Ya tenemos agregado lo que es Qatar, Ecuador, y si nos vamos al 21, también vamos a ver los partidos que nos muestran. Acá le damos Permitir para que nos muestre una notificación. Acá tenemos Inglaterra y Irán y todos los partidos, y así sucesivamente ya tenemos todos los partidos agregados a este calendario. Y de esa manera amigos, no nos perdemos ningún partido de este mundial.